¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy en este video vamos a hablar sobre los huracanes que han pasado por la costa sur de Jalisco. Algunos huracanes de verdad bastantes fuertes, como este que pasó el huracán Orlén, que gracias a Dios aquí de donde yo soy, de San Patricio Melaque, sus alrededores, Barra de Navidad, Jaluco, Biobregón, no hubo ninguna inundación de seriedad. Hubo muy poco lo que es en el centro de San Patricio Melaque, como otros pasados huracanes que sí ha afectado bastante aquí en San Patricio Melaque. De hecho, aquí tengo varios videos de los huracanes que han pasado, como el que pasó el año pasado el huracán Enrique. Estas son algunas imágenes de lo que ocasionó el paso del huracán Enrique el año pasado 2021. Recuerda esa vez, afectó a mucha gente, mucha agua, bastante basura en la playa, el aire también era demasiado fuerte. Después de ese paso del huracán Enrique, poco más adelante, nos llegó otro huracán llamado Nora, ese mismo año 2021. Este huracán Nora sí fue el más fuerte del 2021, mucho más fuerte que el huracán Enrique. Además de que el aire estuvo muy fuerte, más fuerte que el otro, no recuerdo qué categoría era el huracán Nora, pero sí estuvo muchísimo más fuerte, muchísima agua, más agua que el huracán Enrique. Ahí están viendo las imágenes. Si quieren ver el video completo de este huracán Nora o Enrique, aquí los tengo en el canal. Estamos al final, les voy a dejar una tarjetita ahí para que vayan a ver los videos completos. Y este reciente huracán Orléans, gracias a Dios, pues no hubo afectaciones, no hubo pérdidas. En el arroyo de la Manzanilla un carro trató de pasar, no sé la verdad, no sé por qué hay gente así que quiere aventarse, ni viendo que está fuerte la corrientada, no lo hagan eso amigos, no lo hagan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, hasta aquí el video. Solamente fue un video de los huracanes que han pasado. Pasamos por huracanes, temblores, y la verdad mi gente, pues no queda de otra más que cuidarnos, apoyarnos entre todos. Muchas gracias amigos, cuídense mucho, suscríbanse al canal, y nos vemos hasta en un próximo video.